Bueno, vamos a hacer una pequeña recopilación de los casos de corrupción. ¿De quién? ¿De ese partido que era el más corrupto de Europa, según Sánchez, que se refería al PP? Pues no, a un partido que se ha convertido en todo un imán de corrupción. Vamos a hacer la recopilación de los principales casos, de los que cometen ahora y de los que pretenden borrar a través del Tribunal Constitucional. Pero escuchen antes a Pedro Sánchez, porque es que es mágico. Él es mágico. Él considera que ellos no tienen ni Tito Olverni, ni casos Eres, ni casos Begoña, ni casos David Azagras. No, 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 no. Es el PP, según él. La sede del Partido Popular en la calle Genova de Madrid era como el gran bazar de la corrupción. Oye, uno iba a la primera planta, financiación irregular. Segunda planta, enriquecimiento ilícito. Tercera planta, reparto de sobres con dinero en B o sobresueldos. En la cuarta planta, coordinando la Policía Patriótica. Y en la quinta planta, la agencia Pasadenas, liderada por Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, que era quien, con las mordidas, lo que hacía era pagar los viajes gratis de todos los dirigentes del Partido Popular. Bueno, y tan ancho que se quedó. Bueno, pues ahora bienvenidos, no a los supermercados, sino al hipermercado Sánchez. Venga, vamos allá. No hablábamos de plantas. Aquí más que plantas serían factorías enteras. Bien, vamos allá. Van a tener distintas pantallas, así que vayan cogiendo oxígeno. ¿Por qué metido como primer caso ERE? Bueno, uno de ellos, o principal razón, porque resulta que es el caso más potente, con mayor número de dinero, con mayor cuantía de dinero robado, de toda Europa en la etapa democrática. Por lo tanto, creo que merece ser recordado. Pero, amén de ser recordado, la pequeña cuestión es que hay un segundo acto de corrupción, que es utilizar por parte del actual Partido Socialista, el Tribunal Constitucional, para borrar, para incumplir las sentencias del máximo órgano jurisdiccional español según la Constitución, que se llama Tribunal Supremo. Y está borrando las sentencias para que personas que han sido declaradas y condenadas como delincuentes, porque se llevaron 679 millones de euros, salgan de rositas. Si eso no es un doble acto de corrupción, yo soy pivo de la NBA. Así que primera medallita para el rey de las grandes superficies, ¿vale?, para Pedro Sánchez, caso ERE. Se lo resumo muy rápido. 679 millones de euros robados. Cuando se nos quita a nosotros, que somos los que lo aportamos, se llama dinero robado. Concepto técnico, malversación. Sí, sí. Concepto popular, robado. Dinero robado. Dos presidentes nacionales del PSOE condenados. No está mal. 19 cargos condenados. No está mal. Y, atención, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se negó a reclamar la devolución del dinero. ¿Por qué? Ah, pues porque consideraría que es suyo, ¿verdad? Bien. Vamos con el segundo, caso Tito Berni. Y aquí, segunda planta, que diría Pedro Sánchez. Epicentro en el PSOE Canario. Rastro de prostitutas y droga. ¿Qué quieren que le digan? Yo sé que suena muy mal, pero aquí cada uno se define por los actos que comete. Pues muy bien. Rastro de prostitutas y droga. Relacionado, atención a esto, con una fundación oficial que manejaba fondos de la UE y que estaba presidida en aquel momento por Nadia Calviño. No era la única, ¿eh? Había varios ministros y varios secretarios de Estado. Hombre, sospechosillo es, ¿verdad? Hasta el punto de que está judicializado. Bien. 3. Caso Coldo PSOE. Relaciones entre Víctor Daldama y Begoña Gómez para acabar en un rescate multimillonario de Globalia porque se reunían los días previos y posteriores a la concesión de ese rescate. No está mal. Coldo García Izaguirre, que era la persona de referencia de Ábalos, y que aparece metido Coldo García Izaguirre en una red con varias sociedades que se llevaban el dinero vía comisiones de las mascarillas que ni terminaban de llegar o llegaban en mal estado a España en plena época COVID. Época COVID, se lo traduzco, que mientras los demás morían, ellos hacían negocio. Hombre, muy ético y muy legal nos suena, ¿verdad? Bien, judicializado también. Atención, tocadas dos comunidades autónomas del Partido Socialista en aquella época, Canarias y Baleares. Más de 20 cargos en total del Partido Socialista. Cuatro ministerios tocados. Interior, Fomento, Hacienda y Sanidad. Hacienda, ¿por qué? Porque es que casualmente se le caían los datos y esos datos de cómo iba la investigación acababan en los sospechosos. De forma que, o qué casualidad, conseguían sacar el dinero, también, o qué casualidad, República Dominicana. Simplemente añadido, República Dominicana, ese país sobre el cual no se nos ha dado ni una sola explicación, después de haber dirigido 39 vuelos, destino final, República Dominicana, del Falcon Presidencial. ¿Qué ha hecho el vuelo o el avión presidencial, el jet privado presidencial, viajando 39 veces a República Dominicana, que casualmente era donde acababa el dinero de toda esta trama? Bien, sigamos. Atención. Afectación de fondos UE y cuidado con esta expresión. Cártel de Cali. Esta fue la expresión con la que en correos internos los funcionarios del Ministerio de Fomento o de Transporte, a cambio de nombre, se referían a las prácticas que les obligaban a hacer. Según ellos, vamos a ir cambiando, que así vamos viendo el resto de casos de corrupción, según ellos, y así se referían, nos están haciendo hacer cosas o cometer cosas que nos llevan a parecernos al cártel de Cali. Literalmente, expresión suya. Venga, vamos con el cuarto caso. Caso Begoña Gómez. Tráfico, influencias, corrupción en los negocios. Cartas de recomendación para Barrabés, que después multiplicaba, multiplicaba por más de 100 veces el dinero obtenido en concursos públicos. La misma historia de Globalia. Reuniones curiosas y extrañas que acababan en un rescate multimillonario en Globalia. El enchufe en la Complutense. En la Complutense, sin tener titulación universitaria, la hicieron codirectora de máster y directora de una cátedra. Y menos mal que no había más, porque si no también se lo habrían regalado. Y el Africa Center, a través del cual, o qué casualidad, entró en contacto en Marruecos con los 20.000 ejecutivos preferidos del régimen. Ape de Maro. Curioso, ¿verdad? En medio de eso, justo, qué casualidad, se espía el móvil del presidente. Y justo el presidente del gobierno cambia por completo nuestra política exterior con respecto a Marruecos. Y quinto caso, David Sánchez. Quinta planta, señor Sánchez. Quinta, ya el resto ya es el ático, que me imagino que se lo dejo para usted. Caso David Sánchez. Enchufe, impago Hacienda, porque se ha declarado el mismo, con derecho a impagar Hacienda y a declarar en España. Ascensos políticos a todos los que se encargaron de enchufarle a él. Y un patrimonio de 2 millones de euros sin explicar, porque del enchufe sacó 250.000 euros. Y de pronto, debe ser la gestión socialista, consiguieron que de 250.000 euros se pasara a 2 millones de euros. Por cierto, un paquete entero de acciones del BBVA de un millón y medio. ¿Conocen ustedes a alguien que, teniendo un patrimonio de 2 millones, tenga un millón y medio en acciones del BBVA? No conozco a nadie. Bueno, a David Azagra tampoco lo conozco. Por cierto, David Sánchez usaba seudónimo y se hacía llamar David Azagra. Vamos a ver. Pedro Sánchez lanzó una moción de censura asegurando que había que quitar a Mariano Rajoy por corrupto. Miren, Mariano Rajoy era complicado que fuera un peor presidente. Sí, totalmente cierto. En los casos de corrupción del PP, con todo, no llegaban ni a la suela del zapato de la barbaridad de montaña de corrupción que estamos observando en torno al PSOE. Así de sencillo. ¿Eso disculpa la época de Mariano Rajoy? Claro que no. Por eso muchísimos fuimos muy críticos con él. ¿Eso disculpa la etapa de gobierno de Pedro Sánchez? En absoluto. Este señor, Pedro Sánchez, no solamente tiene una órbita de corrupción muy superior a aquella, sino que está destrozando España, está atacando la monarquía parlamentaria, está atacando la constitución española, está atacando los derechos y libertades, ataca a los jueces, ataca a la libertad de prensa y ataca a todas las bases de la transición. Si este señor consideraba que a Mariano Rajoy había que quitarlo por la corrupción y planteó aquella moción de censura, si tuviese una gotita de dignidad, este señor se marchaba hoy mismo. Porque la montaña de corrupción que lo rodea, más todo lo que he citado, lo convierte en un presidente absolutamente nefasto. Así que, señor de las grandes superficies, vaya cerrando su tienda y márchese.